Vamos a Max Alexander, representando a Oliver Weimer. Eres un consultor internacional con mucha experiencia en aviación y en trenes. ¿Qué nos puedes enseñar a nuestro sector de la industria de autobuses y autocares? ¿Qué aprendiste en esta industria de aviones y trenes? Les voy a hablar un poco de las claves de las tarifas dinámicas. Después del COVID ha habido muchas consecuencias. Estamos hablando de consecuencias en la demanda del servicio. Voy a tratar de llevarlos por algunos conceptos importantes. Tenemos muy poco tiempo, no vamos a poder cubrir muchos detalles. Pero al final estaré conforme con responder preguntas. Empecemos con la pregunta, ¿por qué deberíamos como industria de los buses pensar en las tarifas en primer lugar? Esta gráfica les muestra tiempos pre-COVID. Pueden ver, vemos acá las opciones más económicas que son 19 euros y 25 euros con tiempos de viaje de 8 y 9 horas respectivamente. Entonces vemos que hay una diferencia del 25 por ciento entre los que ofrecen unas tarifas más bajas. Les voy a hablar de nombres, algunos números, de cómo funciona mejor la dinámica de tarifas. ¿De dónde venimos? Hay un clásico intercambio entre la capacidad y los precios. ¿Cómo puedo optimizar mis ingresos? ¿Cómo puedo optimizar la rentabilidad de mi negocio? Sigamos a otro ejemplo. Es un ejemplo desde la aviación. Asumamos donde tenemos un avión que va de A a B. Que gasta. Si asumimos que solo va a vender por un solo precio. Si asumimos que acepta el precio de 40 mil euros. Solo va a tener 50 pasajeros. Y podemos ver en la tabla cómo se relacionan las ventas. Con los ingresos y con las ganancias. Lo importante es tener múltiples precios. Aquí mostramos los precios dinámicos. Los precios dinámicos deben poner tarifas distintas a diferentes grupos de pasajeros. Hay 50 pasajeros que están dispuestos a pagar 200 euros. 25 pasajeros que están dispuestos a pagar 400 euros. Y vemos que las ganancias suben a 35 mil euros. Y vemos que las ganancias suben a 35 mil euros. No voy a ir en tanto detalle. No voy a ir en tanto detalle. Pero deben entender la diferencia de los segmentos de clientes que deben aplicar. Deben entender los conceptos de costos oportunos. Y lo que la gente está dispuesta a pagar. Los costos oportunos es cuánto más puedo ganar si no vendo una silla ahora para una reserva posterior. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? En ese sentido, debemos tener preparado un pronóstico. ¿Qué tanto están dispuestos a pagar los pasajeros? Si lo van a hacer para lujo o para trabajo. Todo esto se puede hacer con mucho análisis de industrias que no están involucradas con precios dinámicos. Sigamos en la parte izquierda por el segundo punto. Hablar de pronósticos y por qué es importante hacer pronósticos. Los pronósticos. Es importante tener pronósticos. El impacto en los ingresos, en las operaciones y en los clientes. Si pueden hacer un buen pronóstico. Analizando qué tipo de clientes reservan. Lo ayuda a tener un mejor manejo de precios. Condicionar el precio a los clientes para que puedan hacer la reserva mucho más rápido. Ustedes pueden educar a sus clientes. No tienen que abrir y cerrar tipos de reservas en distintos puntos. Eso produce mucha irritación y frustración en los clientes. Eso de abrir y reabrir las reservas de los diferentes tipos de clases de reservas. Hay que mantener un proceso de aprendizaje para ayudar a ajustar todos los productos. Y para que las estructuras de precios sean adecuadas a las necesidades de los clientes. ¿Por qué tanta evidencia muestra que es importante hacer pronósticos? Vemos que en la industria aeronáutica hay una mejora del 1 al 2% gracias a estas metodologías. Y esta mejora, gracias a los pronósticos en la industria de los autobuses, puede ser incluso mayor. Si combinan esto con otras estrategias, analizando lo que están dispuestos a pagar los pasajeros, y analizando las ganancias, esto puede ayudarnos a mejorar las tarifas de una forma sustancial. Estas gráficas muestran que sofisticada es la industria de los autobuses con respecto a los pronósticos y a los precios dinámicos. Vemos dos mercados europeos, como Amsterdam y el otro es Manchester. Esta gráfica nos muestra que algunos mercados no son maduros. Los precios no son tan altos y ven que ven la diferencia de integrantes en la segunda. El precio está a la derecha, el precio empieza arriba y luego el precio baja. Baja unas horas antes de salir de la salida. La gráfica muestra la relación entre el precio y las horas antes de partida del autobús y cómo va bajando o subiendo. En el caso de Amsterdam, la curva muestra que los competidores tienen una diferenciación muy pequeña de precio. Espero haber abordado los conceptos más importantes de la dinámica de precios. Muchas gracias, Max, fue muy interesante. Tus estadísticas fueron muy claras. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo nos movemos hacia adelante? Obviamente, ustedes saben mucho mejor que yo. La industria de los buses está muy fragmentada. Si tienen muchos jugadores que pueden hacer estos análisis de información, ustedes deben tener un nivel de confianza en su análisis de datos. Pueden hacer experimentos, por ejemplo, qué tanto están dispuestos a pagar los pasajeros y analizar esto en los periodos de tiempo determinados. Ustedes aprenden de eso y lo pueden mejorar. Pueden hacer tablas comparativas y desde ahí empezar a tomar decisiones. Muchas gracias. Uno de nuestros asistentes quiere preguntar algo. En cuanto a las reservas, es más pequeño con respecto a la industria de la aviación y los hoteles. ¿Cómo influye esto en los precios? Eso influye definitivamente. Desde mi perspectiva, no vemos mucha diferencia en los precios como vemos en aviones, por ejemplo. Pero creo que el resultado no puede ser que nos quedamos solamente con unos precios determinados. Dependiendo del tiempo, podemos tener una diferencia de cinco puntos en los precios. Tal vez lo importante es que, aunque no sea tan refinada la estrategia de pronósticos como es en la aviación, pueden hacerlo de una forma un poco más instintiva. Tienen que analizar otro tipo de mercados. Pero esto no debe ser una excusa diciendo que no podemos hacer pronósticos. Podemos ser un poco más pragmáticos y aprender de otras industrias. ¿Aumentan los reclamos con este juego, con los precios? Que la gente no estaba esperando estos cambios, dejen los precios. No hemos visto reclamos de clientes como diciendo, oigan, pagué esto la semana pasada y ahora estoy pagando mucho más esta semana. No necesariamente, pero lo que sí hemos visto es que la gente está muy irritada si no hacemos las cosas bien. Si no haces pronósticos, subes y bajas los puntos de precios. Los clientes creen que eso se hace como muy a la ligera. Así que hay que educar a los clientes en las políticas de precios. Puedes comunicarles con Smart Marketing, que si quieren tener un buen precio, tienen que reservar desde antes con tiempo. Pero hay que educar a los clientes para que aprendan cómo funcionan las tarifas. ¿Cómo funciona en las industrias donde los precios son muy fijos? Sí, cuando hay precios fijos es muy difícil manejar. Pero con el COVID hay otras industrias que han usado los precios para subir la demanda. Por ejemplo, en los trayectos de Zürich a Geneva, a Génova, están estimulando a los clientes. Aprender de cómo funcionan las tarifas. Muchas gracias, Max. Muy interesante.